San Arnulfo de Metz San Arnulfo de Metz, hombre de estado y obispo bajo la dinastía merovingia, nacido el 13 de agosto del año 582, cerca del río Mosella, en Francia. Sus padres pertenecían a una distinguida familia franca y vivían en la sección este del reino fundado por Clodoveo I. En la escuela, donde fue puesto durante su infancia, sobresalió por su talento y su buen comportamiento. De acuerdo a las costumbres de la época, fue enviado a su debido tiempo a la corte de Teodoberto II, rey de Austrasia, para ser iniciado en las diversas ramas del gobierno. Se distinguió como comandante militar y en la administración civil. Al mismo tiempo, él tuvo bajo su cuidado seis provincias diferentes. A su debido tiempo, Arnulfo se casó y tuvo dos hijos, Ansegisel y Clodulfo. Mientras Arnulfo estaba disfrutando emolumentos y honores mundanos, no se olvidó de cosas más elevadas y espirituales. Sus pensamientos daban vueltas frecuentemente en monasterios y con su amigo romárico, oficial de la corte, al igual que él, planeó hacer un retiro a la abadía de Lerins, evidentemente con el propósito de dedicar su vida a Dios. Pero mientras tanto, la sede episcopal de Metz quedó vacante. Arnulfo fue designado universalmente como un candidato valioso para el oficio y fue consagrado obispo de esa sede en el año 611. En su nueva posición, él estableció el ejemplo de una vida virtuosa para sus súbditos y atendía asuntos del gobierno eclesiástico. En el año 625, tomó parte en un concilio llevado a cabo por los obispos francos en Reims. Trabajó por la reconciliación de los reyes. En el 626, San Arnulfo y su amigo románico se retiraron a un lugar solitario en las montañas de Bosgos. Allí vivió en comunión con Dios hasta su muerte el 18 de julio del año 640. Sus restos, enterrados por románico, fueron transferidos cerca de un año más tarde por el obispo Goérico a la Basílica de los Santos Apóstoles en Metz. De los dos hijos de Arnulfo, Clodulfo se convirtió en su tercer sucesor en la sede de Metz. Ansegizel permaneció al servicio del Estado y fue el fundador de la dinastía carolingia. San Arnulfo de Metz fue un ferviente devoto, probablemente entró en contacto con los misioneros irlandeses que estaban activos en ese momento cerca de la cordillera de los Bosgos y dejó un gran ejemplo entre los monjes.